La ciudad de Bilbao en España, sumida en una crisis económica y buscando generar mayor empleo, transformó su río y se convirtió en referente mundial de sostenibilidad. Evidentemente, ese proceso de cambio, de hacer una ciudad con más paseos, más zonas verdes, tuvo una de sus bases también en potenciar el río. Nosotros, históricamente, el río había estado ocupado en sus orillas por actividades industriales y portuarias, y, por tanto, la ciudad no le había prestado mucha atención, más bien le daba la espalda. No voy a decir la espalda al río, pero sí la espalda a estos espacios industriales y portuarios. No eran zonas de interés y miraba hacia otro lado. Y conseguimos que se desarrolle el turismo, que se desarrolle otro tipo de actividades. Cuatro ríos que bañan la ciudad de Cuenca, Ecuador, fueron recuperados y sus orillas pasaron a ser parques lineales. Los cuatro corredores de los ríos nos han servido como base fundamental para el desarrollo urbanístico de Cuenca. Probablemente Cuenca sea la ciudad en el Ecuador que mayor cantidad de kilómetros de parques lineales tiene a lo largo de los ríos, que son justamente para la concentración familiar. Estos son solo dos de los más de 50 ejemplos en el mundo de ciudades que recuperaron y transformaron sus afluentes. Intervenciones que tuvieron un gran número de detractores, pero que al final se convirtieron en dinamizadoras de las ciudades. Medellín, todos por la vida.